Hola, hola, hola Saludando, saludando Chicos, levanten la mano Nuestro camarógrafo Levanten la mano Saluden, saluden, saluden Todos contentos por el encuentro Saluden, saluden, saluden Saluden, levanten la mano Polinesios, no pesa Saluden, saluden, saluden Saluden, saluden Saluden, saluden Saluden, saluden A ver por acá, donde está la gente Hola, hola Promocemos 84 Quinto C, quinto C Mejor